Más de las patacas, todos cantan y bailan la morenada Más de las patacas, todos cantan y bailan la morenada Con las manos, con los amos, mi garapestada Con las manos, con los amos, mi garapestada Más de las patacas, todos cantan y bailan la morenada Más de las patacas, todos cantan y bailan la morenada Más de las patacas Todos cantan y bailan la morenada Más de las patacas, todos cantan y bailan la morenada Más de las patacas, todos cantan y bailan la morenada Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Con las manos, con los tacos, ¡viva la fiesta! Con las manos, con los tacos, ¡viva la fiesta! Con las manos, con los tacos, ¡viva la fiesta! Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada. Más soledas, más fracadas, todos cantan y bailan la borrelada.